Luego de la intervención policial en el bloque de la Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, los uniformados continúan con actividades preventivas que están dirigidas de manera muy especial a los niños de esa zona de la ciudad. Veamos. Pero si yo le encuentro a una persona con un galón, dos chifres. Con charlas interactivas se logró llegar a cientos de niños del sector. El objetivo era lograr concientizarlos de los peligros que les rodean. Y a su vez, la forma de editar. Primero la policía realizó una intervención integral porque esta era la de la zona H. Posterior a eso estamos en la edición de la zona H. Y dentro de esa etapa de recuperación del espacio público está generando mayor coyuntura, especialmente con los menores, ¿no? Que son las personas más susceptibles. Varios grupos de la Policía Nacional estuvieron presentes para establecer ese lazo de confianza entre los menores. Aferno a la hora de recurrir al sector en caso de sentirse afectados por la presencia de personas malintencionadas. Bueno, aquí realmente lo que se les explica es qué hace cada uno de los servicios, para qué les sirve, a dónde adquirir. Las acciones y funciones hasta dónde nos es permitido a nosotros actuar como Policía Nacional. De acuerdo con el uniformado, estos eventos continuarán en cada barrio donde se hizo necesaria la intervención de las tropas. Traemos todas las novedades policiales, las novedades de la Policía, lo que es el GIR, el GOE. Tenemos las novedades del INAPEN, del GIR, que son para situaciones de problemas familiares. Entonces estas fuerzas de seguridad lo que hacen es generar mayor coyuntura, que esa relación entre la autoridad, policía y los educandos se debe de la mejor manera. Informó José Morales. Gracias. Gracias.